Yo te encontré en el tiempo, aún a tiempo Y te encontré en mi noche, una de tantas noches, de tantos sueños No sé ni tu nombre, perdí otros nombres, de tantos arlos Dame de tu ternura Solo quiero una sonrisa, solo un recuerdo Quédate a desayunar La voz del niño escuché Recordando entonces Aquella historia de amor Que se terminó Cuántas veces tú y yo Pudimos pensar en un mañana En aquella casa llena de alegría Y llena de vida, que un día sería Una de ilusiones El hogar de tres Junto a nuestro hijo Que un día quisimos Y no pudo ser La voz del niño Escuché Yo quiero un trevo Uh, de cuatro hojas La suerte me dará Yo ya soy un hombre Yo ya soy un hombre Y mi cuerpo y alma Me piden algo más En la fradera En la fradera mi trevo estará Entre los bosques y la hierba Lo hallaré Junto a las aguas de una charca vivirá Abriré los ojos porque a mis plantas puedo estar Nos contemos Nos contemos Nos contemos Nos contemos Nos contemos Suerte me dará Abriré los ojos moisture Sonido Sonido ¡Gracias! 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 ¡Algo más! ¡Que una aventura yo contigo busqué España va a participar ahora con una canción que todos conocemos ya Algo más, autor Camilo VI, intérprete también Camilo VI, dirigirá la orquesta Juan Carlos Calderón Juan Carlos Calderón Quisiera retener el sabor de tu amor y guardar en mi alma el frescor acostumbrarme a no verte hacer frío como tú dejando a un lado a la gente si te hubiera conocido ayer en vez de hoy o mejor unos años atrás tu mundo tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar algo algo más con una aventura yo contigo busqué algo más y no acabase cuando la vida se va cuando la vida se va algo más algo más algo más algo más más de mi nube bajé y mi tiempo corre veloz y un vacío y un vacío siento entre pecho y espalda calor y frío en la mente y de vez en cuando yo no siento nada no siento nada algo más algo más algo más una aventura yo contigo busqué algo más Algo más, que no acabase cuando la vida se va. Algo más, algo más, algo más. Algo más, algo más.